El video, bueno, aquí estamos de regreso en la cosa como es, voy a pedir a nuestros compañeros que nos pongan un video que tenemos listo para ustedes sobre la ONU acepta culpa en el caso del cólera. Vamos a verlo. Aquí en el agua que beben los haitianos se esconde un asesino, el cólera. Desde el 2010, la más pobre de las naciones de América sufre una epidemia de esa enfermedad. El brote ha matado hasta el momento a miles de personas. Ahora está claro quién trajo la enfermedad al país. La ONU ha dicho que es la responsable del cólera. Eso significa que es quien mató a 10.000 personas y quien hizo que otras 850.000 enfermaran de cólera. Por eso está obligada a indemnizar a los padres de las víctimas. Esto es lo que llamamos un daño colateral. Concretamente se acusa a un contingente de cascos azules nepalíes de causar el brote tras realizar en 2010 un vertido de residuos fecales en el río Atribonit. La principal fuente de agua del país. Esta semana la ONU afirmaba que la organización necesita hacer mucho más respecto a su implicación en la epidemia de cólera en Haití y en la asistencia a los afectados, aceptando en parte su responsabilidad. Unas palabras históricas. Para Mario Yosef este reconocimiento es una victoria. Es un triunfo para el pueblo de Haití. Es un triunfo para las organizaciones internacionales de ayuda y es un triunfo para la oficina de abogados internacionales. Sin embargo, se trata de solo una victoria a medias. Este viernes la justicia estadounidense reafirmaba la inmunidad de la ONU en este asunto. Al menos, Naciones Unidas ha anunciado un paquete de medidas para ayudar a los afectados por el brote. El abogado que aparece en el video, Mario Yosef, fue el primer y más importante defensor de los derechos de la familia de las víctimas del cólera en Haití. Desde 2010. Y ha luchado mucho. Y hizo el prefacio del libro que estoy haciendo en lanzamiento jueves acá en la Biblioteca Nacional a las 6 de la tarde, que justamente como título... ¿Cómo se llama el libro? La ONU y el cólera en Haití. Que es una publicación de la Fundación Juan Bosch. Están todos invitados, costan 200 pesos, un ejemplar. Hubo un lanzamiento en francés y también en portugués. ¿Por qué el libro? ¿Qué hace que...? Porque yo escribí el libro que hice referencia antes sobre los fracasos de la comunidad internacional en Haití. Ahí vemos en pantalla. Sí, esto es la invitación para jueves. Exactamente. Exactamente. Y había un capítulo sobre el cólera. Eso en 2013, 2014. Pero todavía Naciones Unidas estaba insistiendo que no eran culpables de esto. Esto cambió ahora. Cuando va a apagar las luces de la administración Ban Ki-moon, él hace un discurso, como dice el video, aceptando la culpabilidad por haber introducido el cólera en Haití. Pero, fíjense, desde octubre, mediados del 20 de octubre de 2010, hasta inicio de diciembre de 2016, Naciones Unidas practicó una política de mentiras, de manobras de diversión, de engaños con MAP. Es grave lo que estoy diciendo, pero es mucho más grave lo que hizo Naciones Unidas. Durante este periodo la gente se moría y no se sabía, sobre todo los primeros días, las primeras semanas, no se sabía de qué, si era una cosa eventual, ocasional, o si era un brote como fue, un tsunami, una explosión que mató a miles de gente. En este punto yo quiero destacar que sus palabras son un testimonio, porque en ese tiempo usted estaba allá en Haití. Es decir, usted no escribió porque escuchó, porque le dijeron, sino que usted lo vivió. Usted fue funcionario de la OEA entre 2009 y 2011 allá, es decir, que vivió el proceso. Sí, y además, Antonio María, me hizo ayudar para el libro por el profesor Renaud Piarou, que fue el primer a decir, mire, el cólera nació acá, en la base de la minustad de Mirbalé, en el departamento del centro, y de ahí se fue por toda parte, por todo Haití, por el departamento de Artibonite, llegó a Puerto Príncipe, al sur, y llegó también acá en República Dominicana, donde, como dijiste muy bien, hubo 490 muertos. Hay una duda sobre el número de muertos en Haití, oficialmente se habla de 10.000, y 800.000 infectados, o sea, casi 10% de la población. Pero, esos 10.000 son solamente las víctimas fatales que tuvieron oportunidad de buscar un socorro, de buscar una ayuda médica, y murieron. Pero hay miles y miles de gente que murió, sin saber por qué. Porque este cólera, vibrión colérico, es un tipo muy violento, que mataba a un adulto en 4 horas, en 4 horas. Me gustaría saber, porque tenemos ya casi el tiempo encima, los puntos focales de su libro. Mira, planteo esto, esto y esto, que los que vayamos el jueves a la biblioteca, sepamos qué vamos a leer en el libro. Primero, antes de decir los puntos focales, voy a decirte, el libro es duro, porque el libro habla de una cosa muy triste, una cosa muy decepcionante, de ver una organización internacional depositar, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no respetar el primer principio de los derechos humanos fundamentales, que es el principio del derecho a la vida. Ver los funcionarios, los más altos rangos de Naciones Unidas, actuar y cómo actuar en este caso es muy triste, es muy doloroso. Para mí que escribí el libro, pero también hay que avisarlos a los lectores. ¿Cuáles son los puntos? Del libro primero hay que hacer un recorrido de los hechos, son muy importantes los hechos. Después, la estrategia de Naciones Unidas, diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Después de manobras de diversiones, una otra estrategia que complementa la primera, que decía, mira, las placas tectónicas, después del terremoto se movieron, y de ahí salió, el cólera empieza ahí en el departamento de centro, muy lejos de Puerto Príncipe, donde estuvo el terremoto. Después dijeron, no, esto es el calentamiento de la tierra. ¿Qué viene a ver con esto? No tiene nada a ver con esto. Tercero, dijeron, no, eso puede ser, se lavó los barcos en Sanaca, un puerto importante de Haití, y de ahí salió el barato de Ecuador, ¿no? O sea, mentieron, hicieron mapas falsos, pero no solamente políticamente, la Organización Mundial de la Salud lo hizo, la Organización Panamericana de la Salud lo hizo, la prensa internacional avaló esto, y también parte de cientistas científicos que nunca pusieron los pies en Haití, avalaron esto. O sea, es un desastre total. Es un desastre total cuando la ciencia se deja influenciar por el poder político. ¿Para qué? Ahí llega el último punto esencial, para que al final Naciones Unidas hace esta declaración. Si nosotros somos culpables, pero, siempre hay un pero, no somos responsables. ¿Cómo? Porque tenemos inmunidad. Entonces, yo hago una discusión sobre la inmunidad de las organizaciones internacionales, y demuestro una cosa, Tania María y Televisión, muy, muy, muy preocupante, que si tú aceptas la inmunidad absoluta, total, de hombres en armas, en el caso de los soldados, a servicios de las acciones unidas... Y que estuvieron mezclados en otros escándalos más en Haití. Sí, pero, pero, en armas, armas ofensivas, en tanques de guerra, esto quiere decir, si se tiene inmunidad total, ellos no van a respetar el derecho de la guerra, las convenciones de Ginebra, sobre la protección de la población civil, la protección de los heridos, la protección de los prisioneros, las reglas de la guerra marítima, la guerra aérea, o sea, si tú aceptas esta interpretación, de la inmunidad absoluta, tú aceptas también, que hoy, hoy, es muy grave esto, los únicos combatientes, con armas ofensivas, que no respetan las convenciones de Ginebra, y el derecho de la guerra, son los soldados militares, bajo la bandera de las Naciones Unidas, es un escándalo, es una contradicción inimaginable, pero, es lo que está pasando. Usted dice, ese libro es muy duro, no ha recibido usted, ningún tipo de represalias, críticas, porque, en este tiempo, usted fue funcionario, de la Organización de los Estados Americanos, en Haití, que también, después, escribió el libro, sí, ¿qué ha pasado con usted y eso? No, conmigo no importa, porque, yo soy, yo soy solamente alguien que, que es guiado por la ciencia, y por la conciencia, claro que está, que en un dado momento, la gente, la OEA en Washington, no le gustó, me sacaron de Haití, yo perdí mi, pero no por esto, porque evité un golpe de Estado en Haití, contra el presidente privado, este es otro, otro tema, que cuento en otro libro, que es muy conocido, pero, yo quise hacer, en Haití, lo que, la carta de la, de la OEA, dice que tenemos que hacer, con los, los problemas, tener respeto al pueblo haitiano, al Estado haitiano, no intervenir en su, y, respetar, respetar los principios del derecho internacional, eso lo hizo, si la dirección de la OEA, no lo hace, ese es su problema. Muchísimas gracias, Ricardo, el tiempo, vuela, y a veces es cruel, yo le agradezco enormemente, su tiempo, su participación, con nosotros aquí, en la cosa como es, y a ustedes les invito, a que este jueves, vayan a la biblioteca, nacional, a las 6 de la tarde, a ver, y a comprar el libro, escrito, en voz de Ricardo, con conciencia, no es un libro para vender, no es un libro porque quiero vender, es que yo estuve ahí, yo viví, y con conciencia estoy denunciando, lo que yo vi, que organismos internacionales, que la prensa internacional cayó, pienso que ese es un valor importante, de ese libro que vamos a tener, y que apenas cuesta 200 pesos, me encantó, lo de un libro con conciencia, así tenemos que escribir, y también así tenemos que leer, seguimos, por favor síganos en Youtube, en aquí la cosa como es.